56 minutos de las 11 de la mañana, quedan 4 y se viene la receta en hora, te entregamos hoy. Bienvenido a Angiolini. Qué manabella. Hola. ¿Qué tiene que hacer esta noche? Hoy de noche voy a estar con ustedes allí en la soleada con toda la gente, con todo el protocolo de seguridad, al aire libre, así que tranquilos, los esperamos. Vamos a estar ahí, las mesas separadas correspondientes. Por supuesto. Es un jardín hermoso y yo voy a estar también en la soleada. También, Montes. Si vos vas a verme, yo ya me quedo para el show tuyo. Yo te voy a ir a ver hoy a vos y el 27 ya te quedás ahí. El sábado que viene. El sábado que viene el 27. Mirá, si la gente quiere hacer reservas tiene que llamar al 095-527-181. Ahora. Si no, al 2681-4693. Y hay que aprovechar estas noches que son las que van quedando para hacer ahí la aire libre. Yo no puedo decir a dónde voy porque voy al mismo lugar que ellos. ¿En serio? Pero a otro kiosco. Ah, bueno. No importa. Y mañana la receta niños. Mañana la receta niños a las 11. Lindo. A las 11 mañana, ¿eh? Y ahora, las noticias cantadas. Vamos arriba. ¡Fue! Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. ¡Ay, qué lío! Y ahora, ¿qué? Están falta en brazos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Al final, el bar no se estrenó y será otro día. Complicó la cosa, una cuestión de tecnología. Y las cosas que la empresa dio, mucho no promete, se enredó la cinta en el rewink del videocassete. Eduardo Acevedo, defensor, llegó nuevamente. Agarrar el cargo de DT, y eso es muy coherente. Si agarras un plano, lo entendés, tenés que fijarte, que Eduardo Acevedo, sí, o sí, termina en el parque. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Por la narreglo y es el DT de los de San Carlos. No quiero perderme la ocasión para saludarlos. ¡Saludí, Eguito! Yo también, Eguito, qué alegrón. Si podés, colgala. Sí. Tuiteó Sara Leigh y al final dijo, ¡ay, babala! Un día le dan al personal que es de la intendencia. Si es que se vacuna, y dijo adiós, que eso es incoherencia, señor. Que regalen eso, está muy mal, ripo lo de Ciencia. Que si eran dos dosis, lo que hay es quedar dos días. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. En Europa no van a dejar que entren los que viajan. Si tienen vacunas, Sinovac, y al toque los raja. Una reflexión les voy a hacer, si ustedes soportan. Eso es un problema, si vos vas, Sinovac, y al toque los raja. Ya se inauguró, lo pude ver, el túnel precioso. Avenida Italia, qué emoción, estoy orgulloso. Ya invité a Marta para ir, esta noche vamos. Y si está oscurito, paro ahí, así chupoñaba. A disfrutar, que el pinta de semana sea genial. Prende el perro, saca el perro, pasear. Vamos a la receta, para cocinar. ¡Uno, muy nomás! ¡Uno, muy nomás! ¡Vámonos a probar!